A que la Xochitl Galvez sigue y sigue y sigue teniendo problemas en sus eventos, ahora pues resulta que se le olvidó señores y señoras el discurso, así es, a la buen Xochitl Galvez, delante de, dice ella, que miles de mexicanos, pero la verdad es otra, ¿verdad? Como dice el buen presidente, yo tengo otros datos, pues bueno, se le olvida el discurso y lo que más llamó la atención es que no tuvo la mínima capacidad de poderlo continuar, imagínense si esto pasa con un discurso, ¿qué va a hacer ante una crisis o un problema si llegara a ser la presidenta de México? Pero, ¿qué te parece si vemos el videíto? Para que veas que aquí decimos la verdad. Gracias. Y ya se me fue el discurso. Gracias. Como ya no hay discurso, voy a improvisar. Bueno, ya está, para atrás. Pues bueno señores, después de haber visto el video, dime tú qué opinas al respecto de esto que le pasó a la buen Xochitl Galvez, y recuerda suscribirte a este canal de información, de noticias, y soy tu amigo Mazú, y yo te veo hasta el siguiente video. KINSK